Avanzamos en medio del desierto con dirección al mar para llegar al punto Concordia, ubicación geográfica que ahora está en boca de todos. Estamos en la zona de frontera con Chile, un lugar controlado por la Policía Nacional destacada en el puesto de vigilancia Francisco Bolognesi. El puesto de vigilancia Francisco Bolognesi, en el ámbito de su jurisdicción son 10 hitos, estelito número 1 a estelito número 10. Desde la torre de vigilancia se observan claramente los hitos fronterizos colocados en 1930 por la Comisión Demarcadora de Límites entre Perú y Chile. El hito número 1 es uno de los puntos que se fijó en el proceso de demarcación para establecer la secuencia de puntos en los cuales se iban demarcando la línea fronteriza entre Perú y Chile. El hito número 2 es esta pequeña torre metálica. Para llegar al hito 1 solo podemos hacerlo hasta una distancia prudente. ¿Y por qué no nos vamos a acercar más al hito número 1? Como digo, por ese... vamos a hacerlo pero por este no causar un ambiente de tensión. Sí, bueno, se están vigilando desde ahí, ¿no? Se están vigilando, ellos también. Ese bloque de cemento con el número 1 detrás de nosotros es el hito número 1. Aquí es la frontera entre el Perú y Chile. Mediante esta acta firmada en Lima el 3 de julio de 1929, se acuerda la colocación de estos hitos. Mediante esta acta firmada en Lima el 3 de julio de 1929, se acuerda la colocación de estos hitos.